Me enamoré de tu mirada y de tus ojos ilusionados y nos veíamos Nunca jamás pude alejarme para volver a vernos tú y yo nunca es tarde Nunca más debemos de dejar que nos gobiernes de desastre Me niego a olvidar que existes y que te fuiste para siempre Empezamos de nuevo, esto es un juego diferente Y dímelo a la cara que por mí no sientes nada Que ya no eres esa niña enamorada Déjame escribirte lo que nunca te escribí Por mi cobardía no te lo supe decir No supe valorarte y no pensaba en el daño que le hacía la relación Por mi malos errores, mala jugada, me tienes de rodillas pidiendo la adiós No me dejes solo que no, que no, que no, que ni más ella es de que yo No me dejes solo que no, que no, busquemos la solución No me dejes solo que no, que no, que ni más ella es de que yo No me dejes solo que no, que no, que ni más ella es de que yo Me niego a olvidar que existes y que te fuiste para siempre Empezamos de nuevo, esto es un juego diferente Y dímelo a la cara que por mí no sientes nada Que ya no eres esa niña enamorada A la hora de acabar, segundo que me viste tú Jugué con las dos caras y siempre me salió la cruz Nos besaremos hasta desgastar los labios Nuestra canción en la radio Le llenaremos tu diario Nos besaremos hasta que yo le... No me dejes, no me dejes, no me dejes No me dejes, no me dejes, no me dejes No me dejes, no me dejes, no me dejes, no me dejes ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Faruq! ¡Ay, Faruq! ¡Ay! Ya la han cogido. Mira, mira. ¡Qué pedazo de conejo lleva mi perro! ¡Ole, mi perro! ¡Faruk! ¡Eh! ¡Eh! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Faruk! ¡En aquí! ¡Muy bien! ¡Muy bien, campeón! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Vale! ¡Suelta, Faruq! ¡Suelta! ¡Suelta, Faruq! ¡Vale! 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 ¡Suelta, Faruq! ¡Vale! ¡Suelta! la muñeca la muñeca la muñeca